Señores, aquí estamos live nuevamente tratando de ver si podemos, señores, entrar con Omaira a nuestro Facebook Live. Ya le mandamos la invitación nuevamente. Estamos teniendo, señores, unos cuantos problemitas técnicos haciendo la conexión y por eso no hemos podido empezar esta conversación con Omaira. Yo veo que ahí me está tratando de entrar a ella constantemente. Me llega la notificación de ella y yo le doy a Proof, pero no podemos hacer la conexión. No sé por qué. No sé si el teléfono de ella es diferente, pero hicimos una prueba anteriormente. Le pido disculpas a todos ustedes que están ahí. Deseoso de escuchar este tema, como estoy yo, pero no sé lo que nos está pasando, señores, con Facebook. Llámeme allá. ¿Alguien conoce a la gente de Facebook? Llámeme a la gente de Facebook. Díganle que queremos hablar de las cuarentonas. Yo creo que eso es discriminación. Yo creo que eso es un plan de allá de Mike Zuckerberg contra las cuarentonas porque solamente quiere muchachitas y no quiere que nosotras hablemos de lo que significa, señores, estar en esta década fabulosa. Estoy tratando, estoy esperando por la conexión de Omaira. Que sé, señores, señores. Pónganse en oración conmigo. Crucen los dedos para que Omaira entre y podamos tener este Facebook Live. Que sé, mira, me salió otra vez la conexión de ella de que la... No sé por qué no puedo traer a Omaira. Me dice que no la puedo traer. Dice Rediquía, señor. Me dice que no puedo traer a Omaira. No sé, no sé por qué. Hola, Guandales. ¿Cómo estás, mi amor? Señores, ayúdenme. Denme señales, aunque sea de Hugo. Díganme, ¿qué puedo yo hacer para que me entre Omaira aquí? Los técnicos. Yo sé que tenemos aquí mucha gente que son bien sabias en eso de las computadoras. Voy a tener... Y recomiéndeme, señores, recomiéndeme un programa para hacer esto y que me dé menos problemas. Porque hay días que es fabuloso. El otro día tuve una conexión con Cuba en dos segundos. Tuve una conexión con Bellica en cuestiones de segundos. Tengo una conexión que Omaira vive aquí a cinco minutos en mi casa y la conexión no entra. Es decir, esto es increíble. No sé qué es lo que está pasando. Porque, señores, yo quiero que hablemos de las cuarentonas. Quiero que hablemos de este tema que es tan interesante. Porque, señores, las mujeres en los cuarenta recibimos ataques, recibimos bullying, recibimos... A veces nos tildan de ridículas cuando queremos ser nosotras mismas, cuando queremos reclamar nuestros derechos, cuando queremos ser parte de todo lo que está pasando. Porque no nos hemos retirado, no somos senior citizens, somos mujeres que apenas están comenzando una nueva etapa de la vida. Y, sobre todo, lo más importante, con más experiencia y más sabiduría, es que cuando teníamos 20 años y, sobre todo, mucho más felices. Señores, no sé lo que pasa con Omaira, Señor Padre Santísimo. Déjame ver si puedo traer a otra persona para ver si es Omaira o otra persona. Me dice que no puedo traer a Omaira. No sé por qué, señores. No sé por qué. No sé qué es lo que me está pasando. Deme un consejo sin nombre, mi amor. ¿Cómo está? ¿Mira, toda la gente está ahí interesada? Mira, yo traje a mi hermana y una, traje al live. Yo traje a Omaira y traje a la reporte de Instagram. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Nada! Mira, se me fue, ni me dejó darle un saludo. Se me fue. Tú ves Omaira, yo creo que eres... ¡Ay, Dios mío! ¡Adiós! ¡Bendiciones! ¡Adiós! ¡Adiós, bendiciones! ¡Adiós, bendiciones de aquí de Facebook! Bendito Dios, saludo a todos los que acompañan a mi hermana cada vez que tiene su programa. Apóyenla, es una emprendedora, es una guerrera, es una mujer de Dios. ¡Que Dios te bendiga! ¡Qué bella, mi hermana! ¡Te amo! Y ella, esa también, esa también está en los TAM. Vamos a ver si podemos recibir a Omaira. Bueno, señores, vimos que Omaira, yo creo que es algo contigo. Porque, mire, entré a alguien de Santo Domingo, Omaira, y no te puedo entrar a ti. No sé, no sé, no sé, Omaira. Omaira, quiero hablar contigo, mi vida. Quiero que tengamos esta conversación. Señores, yo en mis 20, yo desperdicí tiempo maravilloso, señores. Yo desperdicí tiempo maravilloso. Y no resultados equivocados. Y no me feo, Omaira, mándame a ver si podemos entrar, mi amor. Mándame a ver nuevamente si era suficiente. Y ahora yo veo las fotos, me imagino que tal vez eso les pasa a ustedes. Yo veo las fotos, pero yo era preciosa, preciosa. ¿Y qué era lo que me pasaba con esa duda, esa inseguridad que yo tenía? Es que pienso que eso es muy propio de estar bien jovencito. Yo reconoce y lo entiendo. Omaira, mándame la invitación de nuevos cambios al cual vi entra en lo que yo con mi gente. Entonces, señores, muy, muy cómodo, entiende su valor. Pero cuando uno llega, y quiero que la audiencia me diga, uno se siente como, es decir, que ya pasó, que vale. Y entonces uno ya dice que tiene que decir que no, ya uno no acepta menos, ya uno no acepta amores que no sean comprometidos. Lo que uno piensa. Y yo no sé si a las chicas que están a eso, pero yo no sé si es una tendencia que todos los cuarentones dicen que Omaira, mándame la conexión, mi amor, nuevamente. Todas mis amigas en los cuarenta, señores, más asediadas, que son asediadas por los jovencitos. Eso, ahora, es decir, para una especie como de conquistar a una madurita. Porque tengo muchas amigas que me están diciendo, constantemente, que no son los que, constantemente los jóvenes son los que las persiguen, las enamoran, son los viejos verdes, ¿verdad? Somos las viejitas verdes. Omaira, mi amor, no te voy a olvidar de que entres con la conexión. Es algo en tu línea que pude traer a alguien de San Diego y me dar, pero no sé lo que me está dando contigo. Mándame nuevamente. Déjenme ver, señores. La invitación nueva para ver si podemos hacer la entrada contigo. Sé que es en tu teléfono lo que está pasando. Sé lo que está pasando. Déjame, voy a tratar de traer a alguien más, a ver si eres tú. Sí, es que estás radicando. Voy a esto, yo creo, con Carolina Núñez. Omaira, pero no me he olvidado de ti, porque quiero que hablemos de este maravilloso, que hace viva la plataforma para empoderar a las mujeres cuarentonas que creó Omaira. Omaira, déjame ver. Omaira, mándame nuevamente. Una plataforma que ha creado, señores, a las mujeres cuarentonas, por lo que ella siente que es justicia. Yo no sé, pero, lo que piensa la audiencia, pero yo pienso que la mayoría de los. Cuarenta, le perdonen, que me perdonen la joven, si las mujeres de cuarenta se ven mejores que las de veinte. Sí o no, díganme a ustedes que están aquí. Las mujeres de cuarenta, mayoría, se ven mejores que las mujeres de veinte. No, la proyección de la, no sé si es que las mujeres de cuarenta saben lo que quieren, que tienen trabajo, está, no está pasando esto. Pero algo está pasando, que las mujeres de cuarenta años casi siempre se ven mejor, se proyectan. Yo sé, mañana todas mis amigas me van a arrancar la cabeza, o sea, yo las amo, pero también tengo que decir, la realidad, y tengo que empoderar a mi comunidad, mujeres cuarentonas, no cuarentonas, no cuarentenas, 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 las cuarentenas que pasan de cuarenta, que están mejor que nunca. La mayoría de la sociedad, porque nos enseñan estos temores de que no podemos ser quiénes somos. Yo le, realmente quisiera saber, si me las dicen, yo le digo la edad mía también. Creo, señores, que no vamos a poder con Omaira. Omaira, mi amor, de aquí. Señores, Omaira es preciosa, Omaira es una mujer. Hola, hola, ay Dios mío, ay Dios mío. Yo estoy sudando. Yo también, mira, pero completamente. Hola, mi hermosa, perdona que me te leo hoy, pero. Hola, mis floristas, mis amigas, gracias por tenerme en este programa. Estoy sumamente feliz, aunque, mira, estoy, estaba, te creo, te espero que la gente te conozca. Cuéntame. Omaira Jiménez es una mujer, pues, de la República, soy boricua, ¿verdad? Una mujer con mucho deseo de seguir creciendo. Madres dos, que son mi fuerza, mi sentir. Una mujer que quiere hablar de su historia para, eh, muchas ganas de asistencia. Una mujer que tiene muchas ganas. Asistencia, una mujer, os amo el prójimo, me encanta dar. Es, no tú recibas, sino cuando. Es eso, Madre. Estoy humilde, simple, llena de amicidad, porque tapa de mi vida. Y ustedes, mujeres, todas estén viviendo lo que yo estoy viviendo ahora mismo. Tengo años y cuarenta y cuatro años de mucha felicidad. Estoy tan feliz, ¿verdad? Porque las mujeres, por lo regular, piensan. Pero yo soy una mujer cuarenta y siete y aquí estamos. Omaira, dime qué te pasó. Te cuéntame un poco de tu carrera como modelo y de las marcas que te hacen en un momento pensar que eras. Yo modelé para Benetton, trabajé para Kursk. Y lamentablemente en esta carrera de modelo, aunque ahora las cosas han cambiado un poco, en aquel tiempo, después de los veinticuatro años, ya eras lo máximo. Yo tenía treinta y un años. Yo quería seguir modelando para Jaguar porque era una compañía que era muy reconocida. Viajábamos de deseo de seguir creciendo en la área del modelaje. Ellos me rechazaron porque me dijeron que la mil años, he pasado de tiempo y no podía modelar con ellos. Eso mismo, las cosas personales que estaba pasando, caí en una depresión bien severa de inseguridad. Obviamente esos rastros que yo, pero ese momento al ellos rechazarme, que yo había modelado, me sentí como que ya es mi momento. Y empecé a mirarme al espejo. Me tomó ocho años recuperar, poder mirar un espejo y decir, yo soy bella, yo soy preciosa, porque fue pérdida de ellos, no mía. Sentía como me siento. Obviamente hoy día me siento mucho mejor. Y creo que esa experiencia que yo vivía y quizá. Y si se dio metamaticia a los treinta y un años y más años, mentalmente no tienes como esa fortaleza. Pero gracias a Dios que viví ese momento y todo lo que pasaba, esa depresión fuerte, soy la mujer que soy hoy día. Y puedo hablarle de mi historia, empoderar a otras y hablarle lo que me ayudó. Estuve ocho años en tratamientos. También asistía a un grupo de mujeres que sufrían de depresión y de mucha inseguridad, que tampoco se podía mirar al espejo. Y toda esa terapia y trabajar en mí misma me ayudó bastante. Yo creo que, y una de las cosas que me ayudó, aparte de toda esa terapia, es tener fe y entender de que Dios nos hace perfectas. Nos hace a su imagen bellas y que somos capaces de hacer cualquier cosa, siempre y cuando creamos en nosotras mismas y nos propongamos a que sí podemos, podemos allegar que no hay límite. No solo para nosotras, para los jóvenes, para los de sesenta años, setenta, no hay edad. La edad no tiene nada que ver con el aprendizaje y cumplir tus sueños. Claro, claro. Y tengo que decir que todas las que queremos hacer algo, queremos sobresalir, queremos cumplir nuestros sueños, experimentamos eso. A mí hay gente que me ha dicho, pero tú debiste haber estado haciendo todo esto que tú estás haciendo ahora hace diez años. Y yo digo yo, ¿y por qué? No, porque ya, es decir, tu tiempo pasó y no es así, no es así. Y yo quiero que todas las personas que están ahí me compartan este video, señores, porque la misión es empoderar, es ayudar tantas mujeres que quieren hacer cosas y que tienen miedo porque las van a ridiculizar, muchísimas cosas. ¿Por qué? ¿Qué es Viva la FURI? ¿Qué es esta plataforma? Viva la FURI es una plataforma de estilo revista en plataforma digital, donde tenemos nuestro canal que se ve, el programa se ve una vez a la semana, los domingos por lo regular a las 8 p.m. Y es un programa que hablamos absolutamente de todo, pero obviamente enfocado en las mujeres de los 40 en adelante. hablamos de absolutamente todo, de moda, de intimidad, de relaciones, de eventos, de historias superadas. Hablamos absolutamente de todo, excepto política, religión y leyes. Y nuestra misión es empoderar a las mujeres y dejarles saber que sí se puede. Claro que sí, claro que sí. ¿De dónde tú crees que viene esta idea de que se nos pasó el terreno, de que ya es muy tarde? Especialmente tenemos muchas mujeres hoy día que están en los TAC, que no se han casado o que no tienen hijos. Y la sociedad la quiere matar, quiere decir, no, a ti se te pasó el terreno, suicídate. Sí, pero yo creo que eso es algo más cultural. En estos tiempos, Jennifer López, Isalma Hayek, Sofía Belgara, han cambiado eso de que ya las 40 somos las que somos, las que estamos de moda. Bueno, las mujeres estamos de moda últimamente con todo lo que está pasando, pero en nuestra cultura todavía, aunque esas mujeres han hecho la diferencia, en nuestra cultura todavía tienen ese tabú de que tienes 40 años, te tienes que vestir de cierta manera, no puedes estar a la moda porque ya te vas a ver ridícula. Y todo eso es mentira. Tú te puedes vestir a la moda, obviamente, a tu edad. Y te puedes ver bonita y joven. Yo creo que la edad es más algo mental y como tú te sientas, que lo que verdaderamente es. Y yo creo que en nuestra cultura todavía existe eso, todavía existe esa mentalidad. Que yo espero que algún día, de verdad, cambien, le den un go-take, porque la edad no tiene nada que ver con tu verte bonita, con sentirte bien, con cuidarte. En nuestros países tienen esa visión de que después de los 40, tú tienes que ser como una vieja, como actuar más de lo que es verdadera. Sí, como que tienes que vestir y tienes que comportarte de una manera de donde ya se te acabó, que te tienes que quedar en tu casa, no puedes disfrutar, no puedes cumplir sueños, no puedes crear metas. Y no, para mí, mira, te digo de verdad que para mí, los 40 han sido los mejores años de mi vida. He vivido las mejores experiencias. Me siento estabilizada emocionalmente. Tengo un deseo de aprender muchísimo. Tengo un deseo de estar con mujeres que empoderan, como tú. Y Dios me ha bendecido que yo he estado toda una vida alrededor de mujeres fuertes. Vengo de una familia que las mujeres absolutamente todas. Veo a mi hermana que nos está viendo, a mi madrina Angelita, las quiero mucho. Mujeres como en ellas que me han dado la fuerza de ser quien yo soy. Y también son mujeres, yo tengo a mi madrina que está en los 50 y pico y a mi prima que está en los 60 y pico. Si ustedes la ven, son mujeres que son hermosas, que se cuidan, que se visten a la moda y se ven súper bien. Entonces no entiendo por qué es que todavía existe esa mentalidad de que después de los 40 ya se te acabó el mundo, se te acabó. Y no, es todo lo contrario. Es cuando tú debes empezar a analizarte y decir, ahora es mi momento, ahora es que yo tengo que hacer lo que tengo que hacer porque en realidad, aunque no hay edad, pero sí después de los 40, 50, debe ser el momento donde tú, si no has cumplido tu sueño, lo empieces a cumplir. Si quieres abrir un negocio, si quieres empezar a viajar, si quieres empezar a leer, si quieres ir hasta la escuela. Si no has tenido esa oportunidad, este es tu momento. No pienses que estás tarde, no pienses que ya se te acabó el tiempo, porque esto todo es mentira. Es como dice una dominicana amiga mía, no pienses que se te fue la guagua, o porque al contrario, la guagua te está esperando para que te montes ahí y coras un mundo, que coras esa carretera sin miedo. Claro, y yo tengo que decir, Omaire, lo personal, es decir, los deseos que yo tengo de hacer cosas ahora a los 40, nunca los sentí antes. Entonces, por eso a veces me cuestiono, digo yo, pero es que ahora me está pasando, Dios mío, pero yo ahora me quiero comer al mundo. ¿Y por qué yo no sentí eso cuando era 20? Pero es que no era el tiempo, no era el tiempo. Y así tengo, tenemos mujeres fabulosas aquí en el live, tenemos a Indira Weiss, que también es una cuarentona, señores, divina. Sí, Indira, mucho de esta Indira. Sí, yo tengo amigas, señores, lo que estoy diciendo, que las cuarentonas ahora, ¿a ti te pasa eso de que todos los jovencitos son los que te enamoran? Claro, todo el tiempo, especialmente en el gimnasio, y me da mucha risa porque yo tengo una hija que va para 45, para, 45 tengo yo, perdón, para 24 años, ahora en febrero, Dios mediante, y se me acercan muchos niños de 24 y yo les digo, por favor, tú puedes ser mi hijo. Y me da mucha risa, pero esa energía y eso que tú sientes que ahora te quieres llevar al mundo por delante, eso se llama seguridad. Eso es lo que viene con la edad. No solo viene seguridad, viene sabiduría, viene como ese deseo de ser mejor persona, de ser mejor hasta amante, porque también en la intimidad cambia muchísimo. En las relaciones, en las amistades. ¿Tú piensas que las mujeres a los cuarenta se convierten en mejores amantes? Claro, sí, porque sabes que quieres lo que deseas, sabes lo que vas a tolerar, lo que no vas a tolerar. Y una cosa muy importante que aprendí yo fue a saber decir que no, sin sentirme mal. Yo creo que cargamos años siempre diciendo que sí, con cosas que verdaderamente no queremos hacer, simplemente porque queremos complacer a la otra persona. Y pasa mucho esto en las relaciones. Y después de los cuarenta, tú aprendes a decir que no y no a sentirte mal. Y te conviertes un poco en egoísta, pero de una manera saludable. Un egoísmo sano. Y también tú sabes que pasa ahora mismo que las mujeres cuarentonas casi siempre son económicamente independientes, en muchas ocasiones todavía más exitosas que sus parejas. Entonces, eso da la libertad de saber que tu voz vale. No solamente porque seas exitosa profesionalmente, sino porque tú sabes que no eres, era diferente. Por ejemplo, ¿cuál tú piensas que es la mayor diferencia, por ejemplo, entre las cuarentonas de hace tres décadas y las cuarentonas de ahora? Yo creo que las cuarentonas de hace tres décadas no tenían las oportunidades que nosotros tenemos ahora mismo. En este tiempo, la mujer se dedicaba mucho al esposo, a los hijos, y no se educaban muchas de ellas. Ahora tenemos todas las oportunidades del mundo. Se nos han abierto muchas cuartas. No 100% donde exista la igualdad, pero sí estamos casi ahí. Mira todo lo que está pasando con el movimiento del Me Too Movement. Las mujeres ahora hablan, las mujeres tienen ese deseo de educarse, de trabajar. En ese momento, en aquel tiempo, las mujeres no podían trabajar, porque recuerda que era el mundo de los hombres. Ahora ha cambiado totalmente. Ahora es el mundo de las mujeres. Yo pienso que nosotras somos las que estamos arrastrando, como dicen en Puerto Rico. Estamos acabando, especialmente las cuarentonas. Y tú sabes que los cuarentones están mandados. Yo no sé lo que les pasa a los cuarentones. Todo es tan feo, barrigones. Ay, Dios mío, me malan los hombres. Todo es tan feo, barrigones. Yo no sé. Y las mujeres poniéndose hermosas cada día. Es que, hombres de Dios, ¿qué es lo que les está pasando? Bueno, los hombres por la cerveza, pero los hombres también se cuidan. Yo conozco muchos hombres que se cuidan su cara, que se cuidan su cuerpo. En el gimnasio hay muchos hombres de 40, 50 años, y los admiro. Yo admiro a todas las personas que se cuiden, que coman bien, que obviamente hay que darse su gustazo también, porque la vida es muy corta. Pero yo creo que el cuerpo es nuestro templo, y tenemos que cuidar nuestro templo en todos los sentidos, especialmente mentalmente. Tenemos que leer cosas bonitas. Las mujeres se merecen que la amen bonito, que le digan cosas lindas, al igual el hombre, no solo la mujer. Pero yo creo que los seres humanos tenemos que cuidar de nosotros. Esa es la parte que yo digo, que nos convertimos un poco egoístas, porque cuidamos un poco más de nosotras. Yo no sé si a ti te pasa lo mismo, pero yo trabajo mucho, y estoy trabajando en muchos proyectos, pero llega el momento donde, cuando me siento que mi cuerpo necesita ese descanso, si me tengo que tomar tres días, me los tomo. Si tengo que tomarme un día donde no, le digo a mi hija, vete con tu papá, para yo poder descansar, para yo poder pasar tiempo conmigo misma, lo hago y no me siento mal. Antes de cumplir los 40, me sentía mal, me sentía culpable si hacía eso. Y ahora no, ahora siento que es muy necesario. Y esas mamás todas que me están mirando, si se sienten culpables, porque quieren pasar tiempo con ustedes mismas, quieren pasar tiempo con sus amigas, y hablar de cosas que, de mujeres, no se sientan mal, porque ese tiempo ustedes se lo merecen. Claro, claro, y usualmente las mujeres tendemos a pensar en todo mundo, menos en nosotras, y realmente, por nuestros sueños, nadie va a luchar, no van a luchar nuestros hijos, nuestros maridos, nuestros amigos, uno tiene la responsabilidad de su felicidad. ¿Tú piensas que a los 40 cometemos los mismos errores que a los 20? Es decir, nos enamoramos estúpidamente como lo hacíamos antes, nos envolvemos en los mismos dramas, de chismes, es decir, es lo mismo. Es una buena pregunta. Yo he visto cuarentones que se enamoran, que se ponen locas, que pierden la cabeza. Yo te voy a hablar de mi experiencia. No me la chica que están ahí. Yo te voy a hablar de mi experiencia. Yo soy más sabia. Yo creo que en los 20 uno se enamora en lo que le dicen, como te enamoras sin tener conocimiento, porque obviamente eres más inocente. Ya a los 40, como te sientes más segura de ti misma, estás estable económicamente, o si no estás estable económicamente, emocionalmente lo estás, no te enamoras hacia lo loco donde pierdes la razón. Te enamoras sabiamente y toleras poco. Las cosas que uno toleraba, por lo menos lo que yo toleraba a los 20, no lo tolero ahora. Porque te empiezas a amar a ti misma y entiendes y sabes lo que te mereces. No creo que uno se enamore igual. Sí he visto situaciones donde la mujer se pierde un poco, pero vuelve y cae en razón. Porque la verdad yo creo que ya uno tiene más sabiduría en lo que tiene que ver en enamorarse. Yo no me enamoro igual. No doy el 100%. Si lo doy, lo doy de una manera muy sabia. ¿Cómo te hace sentir eso? Porque yo pienso que también, es decir, lo lindo del amor a veces poder, yo entiendo lo que tú dices, porque por las caídas, pues se aprende, pero es decir, lo lindo, era tan lindo en esa etapa, cuando tú te enamorabas sin reservas, ¿verdad? No es precioso y todavía uno se enamora así, pero si nos lastimaron y uno cambia un poco, y uno se da el 100% y todavía uno está coqueta y está más, te pones hasta más coqueta porque estás más segura de ti misma. Entonces, pero no te enamoras de esa manera, donde piensas que esa persona no está, no puedes vivir sin esa persona. Es como que, como le pasas a morir sin comer. Sí, uno a los 20, yo recuerdo que conocí al papá de mis niños y él era la luz de mis ojos, yo no podía comer, yo no podía vivir sin él, yo me sentía, ahora es totalmente distinto, no creo que me vuelva a enamorar así. Ya no creo que me vuelva a enamorar así, yo creo que todas las mujeres que están, que nos están mirando ahora en este live, que le mando saludos y muchos besitos a todos, creo que están de acuerdo conmigo, la forma que uno se enamora a esta edad es muy distinto a los 20, a los 20 es como esa locura, como, como esta, te crecen como esas amiguitas en el estómago que sí todavía te salen cuando te enamoras, pero es una manera muy distinta, uno está más centrado. Más centrado en lo que quiere. Tú hablas en tu plataforma mucho de moda, das consejos de moda, de nutrición, la ley de la gravedad pues no es la misma en esta década maravillosa, ¿qué tú recomiendas en relación a la nutrición? Es decir, debemos a esta edad llevar algunos cuidados especiales que tal vez no teníamos que hacer antes. Sí, tomar mucha agua y las mujeres que hacen ejercicios a nuestra edad, tenemos que hacer mucho, usar mucho las pesas, más que cardio. Las pesas. Porque la piel se pone un poco flácida, recuerden, el colágeno no lo va perdiendo, entonces tienes que darle más a las pesas. La dieta que yo sigo que me ha funcionado a mí es que yo como seis porciones pequeñas al día, de lunes a viernes, porque los sábados y domingos obviamente quiero disfrutar de las comidas latinas, las rojas y habichuelas, el pollo asado que me encanta y los totones. Entonces, creo que sí que uno se debe cuidar un poco más, pero de una manera distinta. A los 20 y 30 años uno puede hacer todo el cardio del mundo. Para nuestra edad, tienes que balancear más las pesas, darle más a las pesas que al cardio. Igual que para la piel, ustedes esas mujeres que se preocupan mucho por su piel, todas sus cremas, pónganla en la nevera. Oh, sí, eso está buenísimo. Sí, en la nevera. Lo frío, si no la tienen en la nevera, cojan un cubito de hielo todas las noches y antes de ponerse su crema hidratante, se pasan el cubito de hielo. Eso les cierra los porros, porque una cosa que pasa después de los 40 es que los porros se abren y para esas mujeres que usan maquillaje todos los días, es muy importante que usen, que se pongan toallas frías o un hielo o su crema que la pongan en la nevera. Otra cosa que me funciona muchísimo que les recomiendo es la agua, si usan tónico, que sea la agua de rosa y también que la pongan en la nevera. Pues la agua de rosa ponérsela en la cara. Sí, ponérsela en la cara y antes de ponerte el hidratante y siempre que te vayas a poner el hidratante, que tu piel esté húmeda. Eso lo aprendí de mi mamá, porque mi mamá se cuida muchísimo. Sí, mira, y en eso de la moda, dime qué tan pequeña es la línea entre los ridículos y estar a la moda, para mostrar, porque a veces a mí me molesta que la gente dice, ¿qué no te puedes vestir? Y yo digo, yo me he visto como yo quiera, si tengo la figura y cualquiera que tenga la figura, es decir, ¿tú piensas que hay que llevar un protocolo específico? Ya tengo 40, ya se acabaron las minifaldas. No, no, para nada. Yo creo que la moda tiene que ver como tú te sientas y todas las mujeres y los hombres tienen su propio estilo. No creo que porque tú cumplas 40 no te puedes poner una falda corta. No, te puedes poner lo que tú creas que tú te sientas bien. Obviamente, yo siempre le aconsejo a las mujeres que se mantengan clásicas. Si tienes un cuerpo voluptuous, tratar de usar las cosas adecuadas a tu cuerpo, porque una falda que una mujer que no tenga mucho cuerpo, que sea bien flaquita, no le puede quedar igual a una mujer que tenga mucho más cuerpo. Pero yo no creo que la edad tiene que ver nada con tú ponerte lo que a ti te gusta. Lo que pueda ser ridículo para mí, para otra mujer no lo es. Yo creo que la moda tiene que ver mucho con gusto, con como tú te sientas bien. La moda tampoco tiene edad. Hay cosas que yo quizás no me las ponga, pero no critico a otras mujeres porque se las pongan. Porque yo creo que toda persona tiene su estilo y hay que respetarlo. Claro. ¿Y cuáles serían los consejitos clave que tú les darías a todas estas mujeres que nos queremos salir del club de las viejas y queremos ser cuarentonas felices, sexys y empoderadas? Porque viejas ya no. Lo primero que les quiero decir es que se miren en un espejo y vean lo hermosas que son. Y si quieren salir de esa mentalidad de que se ven viejas, que no, que rompan eso y que se hagan un nuevo look, que se atrevan, que sean atrevidas en todos los sentidos, que se atrevan a salir de esa burbuja que están de inseguridad y que se atrevan a decir, tú sabes qué, yo voy a salir de este concepto de que yo estoy vieja. Porque no, tú eres vieja si tú piensas que eres vieja. Pero si tú te miras en un espejo y dices que eres hermosa, yo me veo joven, yo puedo cumplir mis sueños. Una cosa que siempre ayuda es que escribas tus sueños, tus metas. Y después que las escribas todos los días, lo que yo hago, lo que hice, y todavía lo hago en el nuevo proyecto que quiero trabajar y que estoy iniciando, es escribe en noticas y las pones en la nevera o en tu pared, en tu oficina, de las cosas que tú quieres hacer. Si tú no te atreves a ponerte, por ejemplo, una falda cortica, pero toda la vida has querido hacerlo, atrévete. Escríbelo y tú verás que te vas a sentir empoderada cuando todas las mañanas veas todas estas, le llaman como vision board, y tú veas todas esas notitas de las cosas que tú quieres hacer. No te limites, no dejes que tu mente y lo que la gente te diga te ponga un límite a lo que tú verdaderamente quieres ser y lo que quieras hacer. Yo le pido, por favor, que esa mentalidad, que la cambien, porque todas ustedes son hermosas, todas ustedes son capaces de hacer. Si yo lo pude hacer, ustedes también lo pueden hacer. Y la gente siempre va a hablar. Yo estuve hablando esta semana con una amiga que es artista muy, muy famosa de la década de los ochentas, una mujer preciosa, y dice que la gente la ataca porque ella quiere seguir en su arte, porque lo hace muy bien, tiene mucha energía, es preciosa, canta divino. Y entonces, si uno se pone a escuchar todas esas voces de gente que a veces ni sabe lo que te está diciendo, solamente no tienen nada dentro de ellos mismos y quieren destruirte y bajarte al autoestima, uno se va a quedar estancado para siempre. ¿Cómo tú? ¿Qué haces tú en los momentos difíciles? En esos momentos que te da un bajón. Tú estás en viva por y tú eres una cuarentona empoderada, pero imagino que tienes días que dices, concho, cualquiera tira la toalla. ¿Cómo tú te levantas otra vez? Y eso me pasa, no le voy a mentir. Eso me pasa. Ya voy a seguir pintando las caras, ya me vi dos patas de gallina por aquí. ¿Cómo me levanto el ánimo? Yo me siento mucho, yo escucho mucho música cristiana y en esos momentos que me siento que no puedo más, porque yo creo a todos nos pasa, hasta las personas más exitosas, porque llegan esos momentos que te sientes muy cansada en todos los sentidos. Cuando a mí me llegan esos momentos, medito, voy al gimnasio, corro y me doy un buen baño, me meto al zona y vuelvo a renacer. Y le doy gracias a Dios, porque es muy importante vivir en gratitud y siempre darle gracias a Dios y pedirle que te des fuerza, porque sí llegan esos momentos, constantemente te llegan esos momentos donde tú dices, wow, cómo ya no puedo más. Voy a tirar la toalla, como tú dices, ya, esto será para mí. Pero esos son momentos que uno vive, pero uno tiene que saber cómo manejarlos. Y esa es la manera que yo lo manejo, meditando. Y una de las cosas que me ayudan muchísimo es el gimnasio, porque ahí yo lo dejo todo. Y también tomo clases de boxeo, y eso me ayuda muchísimo. Para esas mujeres que le dan esos días donde se sienten cansadas, o se sienten tristes, o con coraje, porque alguien le hizo, te dice que estás vieja, o te dice que te ves ridícula, o te dice que tú no puedes. Porque hay personas que lamentablemente, cuando se sienten mal con ellos mismos, ellos usan ese comportamiento de querer decirle a las demás cosas negativas. Negativas. Para quitarle ese deseo y esas energías. Entonces, la clase de boxeo te ayuda a no escuchar esas vocecitas. A tirar tu trompeta. Te libera. Sí, te libera. Y a mí me ayuda mucho el gimnasio. Meditar y el gimnasio es lo más que me ayuda, y que les recomiendo a todas esas mujeres, y hombres también, que practiquen. Así es como uno libera el estrés, y libera todo. Y vuelves a tomar esas energías, y vienes con más fuerza. Y esos caballeros por ahí, que quieren conquistar el corazón de una cuarentena. ¿Qué tú crees que deben hacer? ¿Cómo se le toca el corazón a una cuarentena? ¿Cómo se conquista? Bueno, está bien. Esos caballeros que están por ahí, que quieren experiencia. ¿Cómo se conquista una cuarentena? Con mucho amor. Con mucho amor, y que no le vengan con historias chinas. Que vengan con mucha honestidad, y con mucha comunicación de la buena. Yo creo que a nuestra edad, nosotros nos gusta hablar de absolutamente todo, porque ya conocemos qué nos gusta. Por ejemplo, a mí me encanta ir al museo. Obviamente no tengo mucho tiempo de ir al museo, y hacer ese tipo de cosas, pero creo que, que te amen como tú eres, que te acepten como tú eres, que acepten todos los proyectos, y las cosas que te gustan, y que te amen bonito, y que sean sinceros. Yo creo que la honestidad es muy importante. Y más a los cuarenta, que tú te das cuenta, cuando una persona viene con mentiras. Ya, ya tú lo decís bien, porque obviamente... Sí, sí, uno, uno... Ya has escuchado muchos cuentos en tu vida, ya te lo sabes todo. Muchísimos, tú ni te imaginas cuánto, me imagino que ustedes mujeres ahí, que nos están escuchando, han escuchado muchos cuentos, y la verdad que a nuestra edad, nosotros no aceptamos cuentos, nosotros aceptamos historias muy bonitas, y de su mucha superación. Gracias, Omaira, qué linda, y es que bonito hablar contigo. Dino, ¿cómo te sigue la gente en tus redes sociales? ¿Cómo sabe más de tu proyecto Viva La Fori? Me pueden seguir en Instagram, Viva La Fori, Omaira Jiménez 73, y por Facebook, Omaira Jiménez, y también tengo una página que se llama Viva La Fori, por Facebook. Increíble, Omaira, de verdad una bendición tenerte, muchísimas gracias por todos esos consejos. Me siento empoderada, me siento también lista para comerse al mundo, una cuarentena en la cosa, como son todas, tenemos tenido tantas mujeres hermosas ahí con nosotros, que están aquí. Ay, le quiero saludar. Saludos. No, gracias a ti. Gracias a ti. Le quiero decir, señores, creo que se me fue Omaira, oh, estás ahí, le quiero, Omaira, quiero invitarte a ti, y a toda la gente que está en sintonía, que venimos el jueves con una conversación, súper interesante, tendremos a la comunicadora Tania Valls, una coach motivacional con una carrera televisiva de más de 30 años. Tania Valls va a estar con nosotros el jueves, hablando de emprendimiento y negocios para las mujeres, es decir, que jueves a las 8, aquí mismo en People's Life, Amora, mi amor, te amo, gracias. Bye, gracias. y todo el mundo suscríbete, y a mí va la pori en, en YouTube. Los quiero mucho, gracias. Gracias a ustedes, señores, y todas estas conversaciones, yo las subo a YouTube, en mi canal de Yanira Martínez, si van a YouTube, o van a Instagram, conversando con ella, y pueden ver todos los lives, los subimos ahí, editados, sin cortes, y sin nada, bien chévere para todos ustedes. Los amo, Omaira, te quiero mucho. Gracias. El jueves, contaría, estamos aquí, ok, bye, bye. Chao.